Buenas noches. Es difícil salir del asombro después de ver el caso Isaurralde. Pero vamos a ser sinceros, no nos enteramos hace 48 horas que había políticos ladrones en la Argentina. Sabíamos que había políticos ladrones. Lo que no habíamos visto era la ostentación de riqueza en medio de un país destruido. De parte de alguien como Isaurralde, que fue desde hace, no sé, 30 o 40 años, funcionario del Estado. No es un empresario exitoso, no inventó nada nuevo. No, es un funcionario del Estado desde hace 30 o 40 años. Ese señor es el que vimos en las imágenes haciendo ostentación de riqueza. Ella tiene tres causas judiciales por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero. Una se la empezó López Murphy, Ricardo López Murphy. Otra se la empezó José Luis Esper y otra se la empezó Graciela Ocaña. Y él encima tuvo que renunciar hace 48 horas el sábado a la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es como una especie de primer ministro de Kicillof. Y esta mañana tuvo que renunciar a la candidatura a primer concejal de Lomas de Zamora, que en las elecciones del 22 de octubre, Lomas de Zamora donde él sigue siendo intendente en uso de licencia. Yo escuché decir por ahí que lo que le pasó a él son cuestiones de la vida privada. La verdad que no estoy de acuerdo. Si nos ponemos a hablar de la novia de Insaurralde o de con quien se acuesta Insaurralde, entonces estamos hablando de la vida privada. Y la verdad que a mí no me interesa con quien se acuesta Insaurralde. Acá lo que estamos hablando es de un señor funcionario público que fue filmado y se divulgó, primero por las redes sociales y después por todos los sitios web de los principales diarios, un señor funcionario público en uno de los lugares más caros de Europa, en Marbella, en la costa española, en un barco de lujo alquilado, supuestamente regalándole a la novia carteras Louis Vuitton que son una de las más caras del mundo, supuestamente regalándole a la novia relojes Rolex que son uno de los más caros del mundo y tomando champagne de una de las marcas más caras del mundo. De eso estamos hablando. No estamos hablando con quien se acuesta Insaurralde, estamos hablando de estos gastos que no lo pueden justificar ni él ni su novia. Dicen que por ahí anduvieron los servicios de inteligencia para hacerle alguna cama a Insaurralde. Yo pregunto, ¿el que está en las filmaciones es Insaurralde? ¿El que sonríe a la cámara del celular es Insaurralde? Si es Insaurralde, entonces, por más operación que haya en algún servicio de inteligencia, él se prestó a las operaciones. Acá la pregunta que hay que hacerse es, ¿robó o no robó? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Tampoco me interesa si se divorció y por qué se divorció de su anterior esposa, Jessica Sirio. No me interesa. Lo que me interesa de ese divorcio es si es cierta la versión de que le pagó 20 millones de dólares. Porque ¿de dónde saca un funcionario público 20 millones de dólares para pagar un divorcio? Significa que él debe tener por lo menos dos o tres veces más ese monto de dinero. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que nos debe interesar a todos. No el divorcio, si por qué se divorció, eso no me interesa. Fíjense que Insaurralde llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires como jefe de gabinete de Kicillof en el año 2021, después de la elección que el peronismo perdió en la provincia de Buenos Aires y perdió en todo el país. Y llegó como una especie de interventor de Kicillof mandado por Máximo Kirchner, íntimo amigo de Insaurralde. Acá hay que ver que los amigos políticos existen y el amigo de Insaurralde es Máximo Kirchner. Alguien escuchó, alguien escuchó, pregunto, en las últimas horas a Máximo Kirchner a hablar de lo que hizo Insaurralde, yo no escuché nada. Silencio total. El que es tan rápido para hablar de las cuestiones económicas y del fondo monetario y colocarse de referente de la revolución que supuestamente lidera su madre, no pasó nada. No dijo hasta ahora nada. En un caso que ya es pornográfico, pero no por lo sexual, por la exhibición de dinero que vuelvo a repetir, ni Insaurralde ni su novia pueden explicar. El escándalo se produce tres semanas antes, justo casi, un poquito menos, de las elecciones que van a elegir al presidente de la nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En cualquier país del mundo, si este escándalo sucede al partido o a la coalición gobernante tres semanas antes de una elección, ese partido o esa coalición quedan fuera de la carrera electoral. En cualquier país del mundo. Acá no sé porque vivimos viendo a una política o a políticos que viven de una manera muy distinta del resto de la sociedad. El 99% de la sociedad argentina vive con un 140% de inflación anual hasta ahora. Después va a seguir. Con el dólar a 800 pesos hasta ahora. Vamos a ver cuánto sigue después. Esos son los sufrimientos de la sociedad argentina. Esos son los sufrimientos. Entonces, y por otro lado, vemos ese político haciendo un derroche de dólares que parece que no le importa cuánto cuesta porque seguramente los debe tener en dólares y fuera del país. Esta es la verdad. Así que no sé qué repercusión va a tener esto de las elecciones. No sé qué repercusión va a tener esto de las elecciones. De hecho, ya había habido antes un ejercicio de exhibición de riqueza y de corrupción con el Chocolate Gate en La Plata. Que se trata de este hombre, Julio Rigao, que es un electricista de la legislatura de La Plata. Que lo encontraron con 48 tarjetas de crédito. 48 tarjetas de crédito manipulándolas en un cajero automático. Todas, obviamente, tarjetas que corresponden a ñoquis. A ver, esto no es nuevo. Lo de La Plata sí no es nuevo. Porque desde hace mucho tiempo, la legislatura de la provincia de Buenos Aires es un agujero negro de las finanzas de la política bonaerense. Yo sé que en la época de Eduardo Dualde como gobernador, había en esa época menos sofisticación financiera, menos bancarización. Entonces, lo que circulaban eran sobres. Pero circulaban sobres por casi todos los bloques, no digo todos. Casi todos los bloques de la legislatura provincial a fin de mes. Es casi lo mismo que pasa ahora. Casi lo mismo que pasa ahora. Entonces, ¿y por qué? Cuando uno pregunta, ¿pero por qué hacen eso? No, para hacer política. ¿Cómo no se puede hacer política, honestamente? Miren, yo acabo de leer un libro que se los recomiendo. Un libro de la historiadora María Sánchez-Quesada, que se llama 1966. Es el año en el que transcurre primero la destitución, o el proceso de destitución del presidente Arturo Ilia, después la destitución de Ilia, y después los primeros meses del militar que lo reemplazó Honganía. Y la historiadora cuenta que el presidente Ilia, cuando es destituido, entrega fondos a los fondos reservados íntegros que había recibido como presidente de la nación. No había gastado un solo peso de los fondos reservados que le correspondían al presidente de la nación. Cuando lo destituyen, sale de la casa de gobierno, se va a la calle y para un taxi, porque dice que ya no soy presidente de la nación, no debo usar un auto oficial. Para un taxi, se sube a un taxi y se va. Digo, es cierto que Ilia es como especie de un símbolo de la honestidad política, pero también es cierto que perteneció a una generación donde casi todo lo político era nací. La excepción era el deshonesto. Entonces, digo, hay una decadencia. Cuando uno ve las imágenes que vio el sábado pasado, y el domingo, y hoy, de este señor ahí en Marbella, regalando carteras Huitón, relojes Rolex y Champagne, uno dice, ¿qué decadencia de la política argentina? ¿Qué decadencia realmente de la política argentina? Yo no me explico realmente cómo los candidatos que ayer, anoche, debatieron, se callaron. Sobre todo los opositores, obviamente. Yo creía que iban a entrar al debate hablando de Isa Orralde y del chocolate gay, e iban a salir del debate hablando de estos casos. No, Patricia Bulli hizo una alusión por arriba, Miriam Bregman hizo una alusión por arriba, nada más. Nada más habló del tema. Y es cierto que tanto el peronismo como la oposición en La Plata, están hace mucho tiempo callados con el caso del chocolate gay. Hay silencios que otorgan, ¿eh? Hay silencios que otorgan. Entonces, a ver, cuando se habla de los gastos de la política, yo tengo amigos economistas que dicen, bueno, a ver, el gasto de la política en el contexto de los gastos del Estado es un gasto mínimo. Y tienen razón, pero se está refiriendo a los gastos en blanco, a los gastos del personal que trabaja. Ahora digo, cuando incorporamos los ñoquis y cuando incorporamos esa plata que se va por alguna ventanilla, porque por otra ventanilla le están pagando a los políticos como Isa Orralde por la corrupción, ya estamos hablando de otro monto. Porque, ojo, cuando Isa Orralde recibe semejante cantidad de plata y puede hacer semejante exhibición de riqueza, es porque algo le sacó al Estado. Entonces estamos hablando de otros montos. Ya no es el costo de la política, entre comillas, es el costo de la corrupción. Después de una breve pausa, Rogelio Frikerio. ¡Gracias!